Hola Nil Artistas, bienvenidas una vez más a mi canal, hoy te traigo una nueva decoración para que realices en esta época de navidad, pero en este caso te voy a presentar mi nuevo producto que se llama mi Stampinella Plate Christmas Style, es una placa de navidad muy bonita en la cual vas a poder divertirte creando haciendo cosas diferentes, así que no te puedes perder este super video, si aún no estás suscrito a mi canal suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video, no olvides visitar mis redes sociales, Facebook e Instagram, en todas me encuentras como Fanate Satis, así que sin más, vamos a empezar. Utilizaremos todos estos materiales. Esta es nuestra segunda opción para navidad, recuerda pasar a ver el video anterior, ahí está nuestra primera propuesta. Previamente ya tengo mis uñas maquilladas, vamos a utilizar el color rojo para poder aplicar el glitter. Yo ya había aplicado una capa del color, pero para poder acentuar el glitter voy a aplicar una segunda, antes de que el esmalte esté seco voy a aplicar el glitter y le doy pequeños dos golpecitos para que se adhiera bien a la uña. Procura que no te queden espacios sin rellenar, también puedes ayudarte para la limpieza con un empujador de cutícula o un pincel como este, que esté seco. ¿Se ponen la capa del color rojo para subir? Primero, voy a aplicar el glitter. vamos a hacer es aplicar una capa de brillo normal aquí pueden ver la diferencia entre aplicar el brillo y en que nos quede el glitter expuesto vamos a hacer algo diferente siempre utilizamos el tapete silicona para hacer las reversas en este caso te voy a mostrar otra opción por si de pronto tú no tienes esta herramienta entonces vamos a utilizar la placa christmas style que es la placa de navidad y el estampador aplicaremos el color negro sobre la placa y con el estampador vamos a recoger el dibujo vamos a retirar el exceso lo que no vamos a utilizar como en este caso no haremos uso del tapete silicona entonces vamos a colorear nuestro dibujo sobre el mismo estampador lo pueden hacer con pinturas acrílicas o si les gusta con esmaltes aquí les muestro como lo hago yo con mis acuarelas y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si se fijan aquí voy a poner otro color que va a estar encima del color blanco que ya había aplicado Para poder hacer esa parte siempre tengo que esperar que la pintura que ya había aplicado esté seca Aquí viene la parte super interesante de este video Vamos a aplicar nuestro reversa sin necesidad de que la capa de esmalte esté húmeda Vamos a aplicarlo con el pegamento de foil Así que si no tienes pues corre a comprarlo porque es super chévere hacer esta técnica de esta manera Lo que vamos a hacer es simplemente aplicarlo como si fuera un esmalte Y lo pondremos sobre la uñita donde vamos a pegar la reversa Él se queda así como de color blanquecino pero una vez esté seco se queda transparente Entonces cuando eso ya suceda vamos a poner el sticker sobre la uña Haciendo la misma presión de siempre y listo Ahí nos va a quedar fijado Terminaremos la decoración aplicando el esmalte rojo sobre la placa para hacer este hermoso árbol Y llevarlo al dedito del corazón Aplicaremos unos pequeños puntos de color rojo y listo Recuerdan que al inicio cuando aplique el brillo normal para sellar el glitter Eso lo hice más que nada porque como este tipo de decoraciones cuando uno aplica el brillo acrílico gel Se absorbe el producto Entonces para que quede muchísimo más fuerte y resaltado Por eso voy a aplicar ahora nuestro super mega cristal shine para que se vea muchísimo más brillante Y haremos el mismo proceso con las demás Vamos a aplicar el brillo para finalizar ¡Suscríbete! 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 Pues este es el maravilloso resultado Espero les haya gustado muchísimo Y que puedan llevar todos estos trucos y tips que les doy en mis videos a tu mesa de trabajo Nos vemos para una próxima Besos Gracias por estar aquí ¡Chao! Y recuerda Atrévete a crear